Regenerando Fibras es un proyecto multidisciplinario que vincula a las cuatro escuelas de la Facultad de Ciencias y Artes Francisco Gavidia. Soy Carmen Elena González, directora de la Escuela de Educación Especial de Santa Tecla, la cual está ubicada dentro de las instalaciones del Café Talón. Es una escuela pública que trabaja con alumnos, alumnas con discapacidad intelectual desde los 8 hasta los 21 años. Nuestro aporte al proyecto ha sido más que todo, en primer lugar, la evaluación psicológica a través de la prueba Vender, que trata de evaluar las competencias, la inteligencia y también la armonía de los trazos que tienen que ver con la motricidad fina y la motricidad gruesa. La evaluación arrojó resultados bastante interesantes. Además de eso, la Escuela de Psicología creó un programa, un programa del cual algunos alumnos fueron definidos y fueron elegidos para poder llevar a cabo. Este programa consistía en el autocuido, la autovaloración. Entonces, a través del programa lo que se pretendía es poder estimular, poder crear en estas personas con discapacidad, pues, un mejor tratamiento consigo mismo. En la cátedra de Acabado del Producto 2, a cargo del licenciado Fernando Medina, capacitamos a las maestras en la extracción de tientes naturales y preparación de la tela a cañir. Y junto a los estudiantes de la Escuela de Educación Especial, elaboramos diferentes patrones con técnica tercera para poder elaborar bolsos multiusos. En la cátedra de Tecnología del Producto 2, a cargo de la licenciada Ivi Rico, contamos con el apoyo del maestro artesano Don Arcadio Hernández, quien es experto en fibras naturales. Y elaboramos contenedores de mimbre con aplicaciones de tejido de NK y palma. La ejecución de estos talleres permite desarrollar la motricidad fina en los estudiantes de la Escuela de Educación Especial y también se generan oportunidades de desarrollo productivo a través de la venta y elaboración de estos productos hechos a mano. Con esto también se fomenta el rescate de técnicas tradicionales salvadoreñas, como son las técnicas de teñido con tintes naturales y las técnicas de tejido de sistema. APR2, que es Acabado de Producto 2 dentro de la licenciatura de Producto Artesanal, se encarga de la parte de teñidos naturales. Entonces, los estudiantes buscan la método de cómo optimizar los recursos naturales en sí, porque la búsqueda de técnicas, tanto de extracción de tinte como utilización también de técnicas de reserva, son las dos áreas en las cuales se implementaron dentro del proyecto. Los beneficios fueron simbióticos realmente, tanto los estudiantes como los alumnos de la escuela sí tuvieron beneficios bastante buenos, porque por ejemplo, los alumnos de APR2 encontraron su manera de cómo transmitir las técnicas artesanales que ellos conocen a un público en especial, y cómo poder traducir el lenguaje que ellos utilizan a otro lenguaje de personas que no están capacitadas para las materias artesanales. Y del otro lado, de la parte de la escuela, tuvieron bastante como romper los esquemas tradicionales de sus terapias ocupacionales, entonces conocieron nuevas formas, nuevas maneras de hacer las cosas, utilizaron nuevos procesos artesanales para implementarlos, y estos procesos artesanales también fueron beneficiados porque se generaron productos también. Bueno, lo que se trata es de darles herramientas a los niños para que tienen capacidades especiales, para que ellos puedan contribuir a generar ingresos para su familia, de alguna manera, ya que aprenden a hacer, por ejemplo, con nosotros aprenden a hacer cestas que perfectamente pueden ser vendidas por la familia, al aprenderlo como una forma de vida para estos muchachos. Son técnicas de tejido en cestería, y utilizamos fibras naturales, se utiliza el mimbre, el enequén, la palma de coco, y lo interesante de esto es que, si bien no el mimbre, pero el enequén y la palma de coco, además utilizamos banano, son cosas que ellos pueden conseguir de manera muy fácil, e incluso las tienen en su entorno, porque tienen palma de coco en la escuela, y también tienen cáscara de banana, entonces es como retomar elementos, o reutilizar, llamemos, elementos para integrarlo a los productos. Regenerando Fibras surge de la iniciativa de poder realizar un proyecto multidisciplinario que involucre las aptitudes, las competencias de cada una de las carreras de la Facultad de Ciencias y Artes. Es así como llegamos a la Escuela de Educación Especial de Santa Tecla y ponemos en práctica este proyecto de Regenerando Fibras. En esta primera etapa diseñamos mobiliario para los productos que los niños desarrollan. Este es un mobiliario que ellos pueden utilizar en cada una de las ferias que realicen, en cada una de las exposiciones que tengan, y poder así exhibir sus productos y poder comercializarlos. En la siguiente etapa, que es el próximo año, trabajaremos el diseño del mobiliario que es específico para las aulas, para el uso diario que ellos tienen, en base al diagnóstico que realiza la Escuela de Arquitectura. ¿Qué busca la Escuela de Ciencias de la Comunicación a través de la proyección social? Pues busca proyectar el aporte que como institución ofrecemos a la sociedad y es así como enriquecemos a la academia a través de la vinculación con cátedras, la investigación y la proyección social. Como institución pública que atiende niños y niñas con discapacidad, hemos trabajado con la Universidad José Matías Delgado en un proyecto desde hace un año. Dentro de los logros académicos que hemos tenido, el principal ha sido la carrera de diseño artesanal, donde nuestros alumnos tuvieron la habilidad de profesionalizarse en lo que eran los talleres de tejido, que lo hicimos en mimbre, y en el caso de teñido, que lo hemos hecho con pintura natural. Entonces, eso fue un impacto bien grande porque a la vez descubrimos que alumnos tenían más habilidades que los maestros, que nosotros, y que ellos podían desarrollar mejor un tejido de una cesta, y nosotros quizás a corto o largo plazo hacerlo, pero ellos tenían mucha habilidad. En ese sentido, la Escuela de Educación Especial se ha beneficiado muchísimo en lo que tiene que ver con la Universidad José Matías Delgado. Quiero dar infinitas gracias porque es la única Escuela Especial del municipio que se benefició de estos cuatro proyectos. Y el hecho de que estuviéramos tres secciones de diez alumnos, son 30 alumnos, ocho maestros. Involucrar también a personas que, aunque no teníamos la habilidad, aunque no teníamos, tuvimos el interés de acercarnos y aprender. El efecto de aprendizaje ha sido grande porque no se quedó solo en los alumnos, sino que entró los maestros, entró la dirección, entraron los servicios de apoyo, que estaban las terapistas de lenguaje, estaba la maestra de educación física, y que lo vieron en beneficio para poder también ayudar a los chicos y que lo realicen en los talleres. A nivel de agradecimiento, también los padres se acercaron y dijeron que fue una innovación para ellos. Nunca creyeron que sus hijos iban a hacer esta cestita y eso ha sido el boom de este año. Esperamos que el próximo año nosotros tener esta oportunidad, que se vuelva a repetir el proyecto Regenerando Fibras, o que se haga otro que tenga que ver con habilidades y que sean las cuatro facultades las que sean integradas en este proyecto. Así que infinitas gracias, agradecimientos en nombre de todo el personal docente, los alumnos y los padres de familia de esta institución. Pues el cambio que he visto es que se ha aprendido algo nuevo, ha conocido productos que no se los habíamos enseñado nosotros como padre, como es el mimbre, el tiñir en tela. Yo creo que todos los que han venido, todo lo que les han enseñado es bien para ellos, ¿verdad? Me gusta, dice. A lo que ustedes han hecho, por lo menos a eso de mimbre, ¿verdad? Bueno, para mí, cada proyecto que mi hijo hace, cada proyecto que mi hijo finaliza, pues para mí es una motivación y es un, como decirle, un privilegio que lo haya logrado. Yo veo que a ella le gusta pintar, se pone a pintar a ella. Pues para mí el proyecto de la Matías Delgado, excelente, muy importante porque toma en cuenta a nuestros hijos con discapacidad, toma en cuenta el personal docente. Y felicidades por ustedes, ¿verdad? Agradecerles a ustedes que se han propuesto, ¿verdad? Porque no es fácil venirles a enseñar a ellos, es difícil, pero con amor todo se hace posible, ¿verdad? Quizás no tenemos con qué pagarles, pero Dios sí les va a pagar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!